Gracias. Es genial que hayas elegido, Oprah, este formato interactivo, que nos dé la oportunidad a todos de participar. Bueno, en la página 170, Ekar habla sobre cómo los niños y sus cuerpos de dolor que son reprimidos son extremadamente tóxicos, incluso más que los que tienen libertad de expresarse. Toda esa toxicidad se absorbe por el niño y contribuye al desarrollo de su cuerpo de dolor. Bueno, en mi programa a menudo vemos esto cuando traemos a familias conflictivas y a menudo vemos cómo los padres se pelean delante de los niños y no los tienen en cuenta. Recuerdo que el otro día en el programa, una niña pequeña me jugó con sus padres y se peleaban y se escondía. Entonces, todo este discutir delante de los niños potencia su cuerpo de dolor, ¿no es así? Sí, a mí me ha pasado igual que a esa niña. Yo siempre me escondía del cuerpo de dolor de mis padres porque era insoportable. Esa eterna confrontación y ataque mutuo. Sí, la semana pasada dijiste que incluso llegaste a pensar en quitarte la vida con nueve o diez años. Sí, ese fue el ambiente general en el que estaba. Un ambiente que yo percibía como extremadamente desagradable. No quiero decir con esto que no me quisieran. Simplemente que tenían cuerpos de dolor muy densos y yo les quería, pero en aquel momento no entendía la razón de aquel conflicto continuo. Solo sabía que era horrible estar a su lado. Y por supuesto, en el colegio también era infeliz. No me gustaba estudiar porque las materias eran aburridas y no se presentaban de una manera entretenida. Así que es cierto que los niños absorben el conflicto que haya en la casa, pero también hay otra manera de afectarles que es mediante el reprimir el conflicto. Algunos padres dicen, no discutamos delante de los niños, pero no hacen nada para cambiar esa estima negatividad emocional que es la relación del conflicto. Pero puede que los niños no les oigan discutir, pero ellos perciben toda esa negatividad, no es pesada. Conozco muchos casos así, dice Oka. Por ejemplo, conozco una pareja que estuvo en casa de 24 años hasta que su último hijo creció o hizo a la universidad. Pero todos los hijos tienen problemas, ya sea de drogas, de alcohol. Porque los niños estuvieron en esa casa donde absorberon toda esa energía negativa. Sí, y también hay veces que los padres se reprimen porque tienen una imagen religiosa de sí mismos en la que niegan que haya incluso algo que no está funcionando bien. Quieren ser perfectos y no admiten la negatividad dentro de ellos. Entonces los niños crecen en ese ambiente artificial y luego se les manda al mundo exterior, a la fuerza, sin recursos para defenderse. Es interesante que la gente piense que si lo reprimen no existirá. Es como cuando dijo Jesús, la verdad os hará libre. No se puede negar la verdad, no se puede negar que hay una energía negativa en la casa. No se puede disfrazar porque la seguirá viendo. Y los niños sufren mucho más porque no tienen el vocabulario para expresar lo que está ocurriendo. Simplemente absorben toda esa energía. Y a menudo se culpan a sí mismos precisamente por no tener ese vocabulario para expresarse. Bueno, vamos a hablar con un oyente que nos llama Desmelbourne, en Australia. Ella tiene una hija de 10 años. Se llama Wendy. Hola. Gracias por darme esta oportunidad. Mira, tengo una pregunta para Eckhart. La página 178 dice que alguien que sufre abandono de algún tipo por parte de sus padres siendo niño probablemente desarrolle un cuerpo de dolor que se active en situaciones que le recuerden a dicho abandono. Mi preocupación es por mi hija de 10 años porque su padre ya no la ve. En realidad nunca llego a tener una relación muy estrecha con él. Me gustaría saber cómo puedo ayudarla a superar este abandono y cómo puedo guiarla para que no encauce su conducta hacia la intentar complacer a todo el mundo. Ya estoy notando en ella una necesidad por caer bien a todo el mundo y por ser querida y aceptada. Quisiera que me ayudara a eso. ¿Puedes darme algún ejemplo de cómo se manifiesta esto que tú consideras signos o cosas por el abandono? ¿Me puedes hablar de una situación en concreto en la que ella se comporte de esa manera? ¿Cómo se comporta en situaciones así? Bueno, a veces cuando hay fiestas de compañeros de colegio, si no la invitan, se siente muy mal. Obviamente no todo el mundo se invita a las fiestas de todos los niños, pero ella le da mucha importancia, se traumatiza, llora y no entiende por qué. Además me dice que no le cae bien a los demás, que no la quieren. Veo que intenta comprar a amigos mediante regalarles cosas o por ser muy servicial. Y no sé cómo llevarla porque veo que lo que quiere en realidad es ser aprobada, ser querida. Y esto está creando un trauma. Tiene 10 años ahora, ¿no es así? Sí. Bueno, a lo mejor de ahora en adelante puedes explicarle que no se puede pretender caerle bien a todo el mundo. Eso no es realista. Tendrás que usar mucha paciencia, explicárselo de manera muy calmada, pero tendrá que entender que no todo el mundo se lleva bien con todo el mundo. Y ni siquiera esto es necesario. Ella tiene que entender que incluso cuando haces cosas intentando agradar a los demás, las demás no tienen por qué quererte. Uno puede intentar hacer cosas positivas y que estas se malentiendan y terminen por desagradar a otras personas. Incluso otra tiene personas a las que no les gusta lo que ella hace. Además, tu hija descubrirá que cuanto más éxito tienes en la vida, más gente estará en contra de lo que haces. Yo me he reflejado en el comportamiento de tu hija porque también tuve 10 años e intenté agradar a todo el mundo. Siempre estaba preparada para ayudar a los demás, para darles hojas en mi libreta, lo que fuera. Luego en la universidad tampoco le caía bien a los demás. Me gastaba el dinero que ganaba trabajando en televisión para invitar a todo el mundo porque creía que así me querrían. Y lo único que consideraba que me tuvieran envidia por tener ese trabajo. Ahoy. 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 Ahoy.